Porque la idea es esa, hacer obras sociales, no que se vea como politiquería, sino que sean cosas que nazcan del corazón. Llevar un momento de alegría, de felicidad, de diversión a unos niños que de pronto en los barrios marginales, disculpe si la palabra se escucha feo, pero es así, barrios marginales, no ven más allá de su barrio, no ven más allá de su barrio, o ven como bien en el video, ven lejos un payaso, ven lejos un brinca-brinca, ven lejos unos juegos didácticos, entonces yo me puse en esa tarea con mi representante aquí de medios, que es mi lady. ¿Y saben algo? Una labor social que quiere enfocarse en los niños, como hicimos en la ciudad de Cartagena. Vincúrense porque esto es para ayudar a la niñez, a la niñez. En el momento que necesiten, otra cosa de la fundación, perfecto, no se cerrarán las puertas, pero lo importante es que nos enfocaremos en la niñez, entonces por eso le agradezco que haya llevado ese arte tan bonito allá en el barrio Fernández. El de Dayán, yo quiero decirle. A todos los músicos, pero en realidad pues se hizo con intención solamente de hacerlo parte del trabajo del de Dayán Díaz como músico, y viajar cómodamente por toda Colombia. ¿Darle buena comodidad a todos los músicos? Claro que sí, a mi equipo de trabajo completo, y aquí vamos en la máquina móvil, como dijeron por ahí. Ok, bueno, estamos en pleno festival, vallenato, ¿qué es? ¿Cuál es? Cogerla de raíz. Yo no quiero que un niño se me desvíe en un ambiente que va creciendo, y si por medio de nuestra fundación no podemos salvar a que se interese por un arte, por un deporte, o por cualquier cuestión, eso es una salvación que estamos haciendo nosotros. No nosotros por decirlo así, pero sí la fundación, entonces por eso me enfatizo a los niños.